Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Yo, ¿dónde estoy? Yo estoy ilusionado ahí. Estamos todos igual. Sí, porque yo... Yo también. Está ahí sobre la mesa, pero viste que cada uno... Estamos hablando de... De la vacante... Lo veníamos evitando, lo veníamos evitando, pero... ¿Cómo lo evitas esto? No, y después de los tweets... ¿Cómo lo evitas? Real. Con la Pinto Fórmula 1. Exactamente. No sé, pero ahora, ¿qué tan cerca se está de esto? No sé. Tal vez vos tenés más información. Ahora, yo lo que veo que... Yo te digo que son horas decisivas. Sí, pero están todos los grosos de la Fórmula 1 queriendo meter a su jugador. Sí. Ahí, ¿no? Lo decíamos al comienzo. Está Toto Wolf, que lo tiene... Por un lado, aquí mi Antonelli, que lo quieren subir el año que viene en Mercedes, que sería una buena posibilidad para que tenga más experiencia de Fórmula 1. Lo tiene a Mick Schumacher, que me parece que no sería una buena idea porque lo sacan a Sargent, que está rompiendo autos. Y Mick Schumacher también ha roto muchos autos cuando estaba en Haas. No sé si es lo más adecuado hacer ese cambio. Está Red Bull, que se quiere meter, que lo quiere enchufar a Lawson para que tenga experiencia antes de la temporada que viene, porque es seguramente el número opuesto para el ARB. Hay más ahí en Danza. Y está Franco Colapinto, con sus puertas abiertas, ya vestidito de William, de azul, tiene toda la ropa, tiene todo. Están tirando de todo, están tirando de todo. Se habló de Druovich, se habló de Dujan, están tirándose cualquier cosa. Todo lo quieren meter a su pollo, ¿no? Yo te digo que hay gente que no duerme y hay gente que no puede dormir. ¿Vieron los tuits de...? Las dos cosas. Hay gente que no duerme y hay gente que no puede dormir. Claro. Vieron la publicación de Aníbal con las velas. Sí, prendiendo velas. Sí, prendiendo velas. Ahí arrancó todo el despiole, ¿no? Porque ahí es como que... Yo lo que digo es que terminó la práctica 3 y los teléfonos empezaron a sonar. Vox estaba recontracaliente. Está recaliente. Había llevado a Williams un paquete de actualizaciones que se la destruyó. Le destruyó. Eso es imperdonable en el mundo, ¿no? Habían llevado un paquete de actualizaciones que este chico se las rompió en mil pedazos. Entonces, acá hay algunas cuestiones a saber. Franco Colapinto está en la mesa. Franco Colapinto está en la mesa de los candidatos. Eso es así. ¿Cuántos candidatos son? Es lo que dijimos. Empezaron a tirar un montón de candidatos. A Antonelli lo bajó el propio Mercedes. Se van descartando. Eso es un dato importante. O fue algo importante porque me parece que era el que más riesgo por ahí podía poner la situación de Franco. Pero hay interés de Red Bull por Lawson. Y hay mucha presión de Mercedes y de Toto Wolff en particular por meter a Mick Schumacher. Entonces, el que tiene que tomar la decisión, que es Bowles, tiene un montón de cuestiones a evaluar. A evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de una u otra opción. Pongamos que sea un mano a mano Schumacher Colapinto. Pongamos que sea un mano a mano Schumacher Colapinto. Yo creo que también hay señales muy positivas que pueden darse a través de Franco Colapinto de parte de Williams. Hacia incluso los accionistas en una nueva etapa de Williams. Donde se está queriendo volver a posicionar, donde se está trabajando para volver a poner a Williams en el lugar histórico en el que estuvo. Entonces, Colapinto descomprimiría la situación. Daría una señal de piloto de nuestra academia, sube. No es la academia un departamento figurativo. No. Un piloto de nuestra academia, sube. Y el plan es ese. Lo que pasa es que esto anticipa todo. Rompe todo en las redes sociales. Exactamente. Entonces, subís a un chico que es de tu academia. Das una buena señal respecto a eso ante tus accionistas. Te quitás presión de resultados. Y por qué no, de repente, sin esa presión, que te pase como el caso Berman en Ferrari. Que de repente tengas un resultado inesperado. O por lo menos no buscado. Que cuando vos ponés un debutante, no buscás algo. Pero hay algo en el medio. Hay un contrato de Sargent que analizan a ver qué puede pasar. Cuánto se puede, si se puede rescindir. Cuántos compromisos hay. Claro. Entonces, en la balanza de esto está. Ok. Rescindir este contrato me cuesta esta plata. Pero seguir manteniendo a este pibe que me siga rompiendo autos me cuesta esta plata. Me sale más caro mantener a este chico que rescindir el contrato. Que es lo que está pasando. No, hay una cuenta, te digo, hace tiempo, sobre todo cuando hubo limitación de presupuestos, hay una cuenta que llevan los equipos permanentes por piloto de cuánto está gastando cada piloto. Y es pública. La rotura. Y es pública. Está, está, ¿no? Y con este fin de semana, Sargent está, si no está ocupando el primer lugar, está ahí nomás. ¿No? Además de ser uno de los tres pilotos que no ha sumado puntos en todo el campeonato. ¿No? Los dos de Sauer, Bottas y Su, más él. Sí. Bueno, esa es una situación también a la hora de evaluar hasta dónde se puede posicionar. Por eso también la importancia de meter un piloto que no vaya simplemente a cumplir, ¿no? Que vaya a llegar e intentar en algún momento por qué no sumar algún punto también o ayudar a su compañero. Anteúltimo está Williams en campeonato de constructores con cuatro puntos y Alpine está por delante con 13. O sea, que un buen fin de semana es descontable esa posición si te podés posicionar por delante de Alpine. Y un puesto en campeonato de constructores también es mucha guita, ¿no? Bueno. Es mucha plata. Es mucha plata. O sea, por el noveno, octavo lugar, como por el primero y el segundo, ¿no? En ese sentido, Cris, en ese sentido, creo que el que lleva las de ganar es Lawson. ¿Por qué? Porque se viene en Bakú y Singapur después de Monza, donde Lawson anduvo muy bien el año pasado. Sí. Muy bien. Sí, Lawson es muy bueno, ya lo demostró. Lo que pasa es que Lawson es sentar un piloto que después va a correr un auto completamente diferente, con todo diferente, un esquema distinto, ¿no? Bueno, cuestión, cuestión, se activó plan emergencia, ¿no? De repente. Sí. Fin de semana se activó el plan de emergencia. Es, ¿juntamos? ¿La juntamos? ¿Lo hacemos? ¿Vamos para adelante? ¿Cuánto vale? ¿Y ahí entra otro jugador? Claro. Y el jugador que entró juega. 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 Estaba esperando el momento. Exactamente. No es solo que juega, el interés que tienen, el interés que tienen por Franco Colapinto es genuino, es genuino. Acá hay un grupo de empresarios importantes de la Argentina que tienen un interés genuino por Franco Colapinto. Entonces, nunca pasó que de repente digan, che, hace falta esto. Está. Está.